¡Hola, hola! Soy Alison y bienvenidos a mi página de YouTube, Cocinando con Alison. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta coreana que se llama Toppoki. Creo que hay muchas gentes que ya conocen esta comida porque es una comida que sale mucho en las telenovelas coreanas. Es una de las comidas callejeras más famosas de Corea. Hoy les voy a dar una receta muy, muy fácil para hacer y también muy sabrosa porque yo llevo más de 10 años experimentando esta receta, el Toppoki, porque es una de las comidas favoritas que yo como casi todos los días. Con esta receta muy simple, yo creo que ustedes pueden disfrutar el sabor de Corea. Los ingredientes son, el Top, estos son para dos porciones, una cucharada de Gochugaru, dos cucharadas de Gochujang, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de salsa de soya, media cucharada de consomé de res, medio litro de agua. Y los otros ingredientes que son opcionales son, esto se llama Omu, es el pastel de pescado, y cebollines. Primero vamos a preparar una olla como esta, vamos a agregar medio litro de agua. Vamos a prender el fuego, temperatura alta. Y aquí le vamos a poner, agregar los ingredientes que preparamos. Esto es una cucharada de Gochugaru, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de Gochujang. Y aquí también le vamos a poner media cucharada de consomé de res. Tiene que ser de res, no de pollo, de res tiene que ser. Acá lo vamos a dejar ahí hervir. Ok, si ya empezó a hervir, vamos a poner nuestro top. El top es el pastel de arroz. En Corea se come mucho esto, en sopas, pero especialmente en el topo que como esto. Cuando empiece a hervir, tienes que mover el top porque se apega en la olla, por eso lo tienes que mover constantemente. Vamos a hervir como 5 minutos así, para que se coza bien el top. Y ahora le vamos a echar el Omu. Voy a usar una tijera, es fácil. Y ahora vamos a echar los cebollines. Vamos a dejar hervir. Esto como dos o tres minutos más a temperatura alta. Ok, está listo para comer. Voy a usar un palillo como esto porque en Corea te dan esto en la calle cuando comes el topo que. Ok. Está perfecto. Está picante. Está bien sabroso. Esto es el Omu pastel de pescado. Esto me recuerda cuando yo era muy pequeña, muy chiquita. Después de salir de la escuela, nosotros íbamos a comer esto con nuestras amigas. Era bien barato en ese tiempo, pero ahora no sé cuánto es. Pero ahora, esta es la comida más favorita de los niños. Comen mucho después de la escuela. Espero que ustedes también lo disfruten en sus casas con sus niños. Muchas gracias por mirar este video. Espero que ustedes también disfrutaron mi receta. Mi próximo video va a ser la sopa de Omu que se llama Omu Tang. Que es sopa de pastel de pescado que se come con el topo aquí. Ok, entonces nos vemos pronto. ¡Hala mía!